Para lo que está el gobierno de Aruba, nos ha movilizado ahora que hay un equipo de emergencia en el posto de designa y cada ciudadano nos pide para tomar el precaución necesario, especialmente en el que está viviendo en casa como normalmente ahora que hay que ir, que hay que ir, que hay que ir, pero no hay que ir creyendo con esa regla de que hay que ir, como mañana y mañana, para pasar en casa de familia o conocerla. No estoy poniendo extra atención en la área de Madique, Pós Chiquito, Zay Wake y Palm Beach porque la área usualmente hay que ir, que 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 hay que ir, pero no estoy pidiendo a los habitantes para poner extra atención aquí y a la familia para ayudar a ellos a ponerse en la situación aquí.